Hoy puedo danzar con libertad Atención Bambamarca, iglesias de diferentes denominaciones y público en general El doctor Marco Antonio Aguilar Vázquez, mil amores Alcalde electo de nuestra provincia de Gualgayoc, Bambamarca Invita a una gran concentración cristiana de acción de gracia Que se realizará este jueves 25 de octubre a horas 2 de la tarde En la plaza de armas de nuestra ciudad En la cual contaremos con la presencia del pastor Humberto Laitzun Líder y fundador del partido político Restauración Nacional Con su símbolo, la espiga Y el pastor evangelista Mario Tirado Pérez Desde la ciudad de Lima, con el mensaje de Dios Y para amenizar esta gran fiesta, estarán con nosotros desde Cajamarca La agrupación Cantares y Son de Cristo Y desde Chiclayo, el grupo Ebenecer Venga y sea partícipe de esta gran fiesta Para agradecer a Dios por nuestra autoridad No falte, te esperamos Hay libre verdad en la casa de Dios Hay libre verdad en la casa de Dios